El Oriente Antioqueño es una región cooperativista por excelencia y por esta razón cuenta con grandes reconocimientos a nivel nacional. Oriente Solidario Con el patrocinio de Co-Granada, cooperativa asociada a Puzoano. El municipio de Granada, cuna del cooperativismo en Colombia, ya es reconocido a nivel nacional por el compromiso y ejemplo solidario que este sector representa para la sociedad. Esta vez fue la Cámara de Representantes quien hace reconocimiento público a esta loable labor cooperativista. Resolución de Honores Nº 185 de 2013, por medio de la cual la Cámara de Representantes confiere la condecoración orden de la democracia Simón Bolívar a la cooperativa San Pío X de Granada, Co-Granada, en el grado Cruz Comendador. Nos llena más de orgullo que vengan aquí a nuestra propia casa, a nuestro propio municipio a traernos ese reconocimiento. Muchísimas gracias, doctor Iván, muchísimas gracias de verdad por pensar en Co-Granada, por voltear a mirar a Co-Granada y mirar un modelo cooperativo que se sale de los estándares, tal vez de las cosas que ahora manda la economía mundial, con tantas crisis, tantas pérdidas, y donde cada vez más el ser humano queda relegado y pensar en el cooperativismo, donde se piensa en la persona, en que la persona debe trabajar para ayudarle al otro, para ser solidarios, para crecer entre todos y dejar de lado todos los pensamientos mezquinos que sabemos que no conducen a ningún lado. Es un reconocimiento a aquellas instituciones que durante 50 años, medio siglo, han tenido una gran presencia y una gran labor social educativa. Hoy para mí es motivo de orgullo venir a hacer entrega de este gran reconocimiento a la cooperativa Co-Granada, que es un gran ejemplo a los granadinos, granadinas, es hacerles ese gran reconocimiento. ¿Cómo asociado a la cooperativa? Me siento supremamente satisfecho que se haya recibido este reconocimiento en el día de hoy al sector cooperativo y a la cuna del cooperativismo de Colombia, que es el municipio de Granada. Bueno, pues primero que todo es una gran realidad, son reconocidos en todos los municipios y en muchas partes del mundo por esa capacidad, esa pujanza, por ser emprendedores, por el emprendimiento, por el comercio que lo llevan en sus venas, en su espíritu y de verdad que eso es lo que nos hace a nosotros sumamente orgullosos. Por eso, mis sinceras felicitaciones por tantos años de esa lucha que entre todos han logrado salir adelante. En Co-Granada nos gusta apoyar a los microempresarios. Gracias al apoyo y a la ayuda que hemos recibido de la cooperativa Co-Granada nos dieron la oportunidad de tener nuestro propio negocio y mi esposo es el que se encarga de hacer los productos y yo a venderlos de local en local. Vigilado Super Solidaria Inscrita a Foga Co- Promedios y Logística Promedios y Logística de la Foga Co-Granada Soledad Foga Co-Granada en la Foga Co-Granada Inscrita a Foga Co-Granada Inscrita a Foga Co-Granada Gracias.